El visitante se va a encontrar una exposición que tiene como tema principal al ser humano. Para hacer mis esculturas en general, parto de los desechos de la naturaleza. Es decir, todo aquello que se cae al suelo, yo lo recojo. Me di cuenta que en realidad te estaba contando mi propia historia, ¿sabes? No fue al principio que dije yo, ah, voy a utilizar mi cuerpo para contar mi historia, sino fue simplemente una cosa casi práctica y terminó siendo que en realidad estaba contando mi propia vida. Todo en mí parte de la mitología. Es el sitio donde yo voy a buscar respuestas. Si tengo que inspirarme, lo único que tengo que hacer es abrir un libro de mitología y encontrar un punto de partida. Y ahí empieza todo. Hay una que se llama Juno, que es la diosa protectora del género femenino, que en la mitología cuenta que ella mata al gigante de los mil ojos y le roba sus ojos y se los pone en la cola a su animal preferido y de ahí que nace el pavo real. Entonces, en el performance, yo me rodeo de plumas de pavo real y me pinto como tal para hacer la foto. De alguna manera, como artista, tú siempre vas con el botón en on. Y yo entré a esta iglesia en el centro de Lima, donde vi que debajo de las imágenes de los santos había cajas con deseos introducidos por los fieles y las transcribí una tras otra en esta cinta que es como un mantra o como una elevación de una oración enorme que se está yendo al cielo. Ninguno parte, ninguno lleva. Son botes imposibles. O sea, el bote que está yendo, la punta se está doblando como queriendo regresar. El otro, pues, falta la mitad del fondo del bote, ¿sabes? El otro tiene unos remos imposibles porque son un par de palmeras que no pueden remar. Y los que están en la sala de la entrada, los enormes, están encallados, que no llegaron. De alguna manera, creo que el hilo conductor de ambas instalaciones podría ser la no partida y el no retorno.